6.42. Instituciones educativas, docentes y estudiantes son galardonados con el premio Rita Lecumberri, que reconoce la excelencia académica. Así es, el evento se desarrolló en Guayaquil con la presencia del presidente Rafael Correa. Diana Solís de la Unidad Educativa Chillanes de la provincia de Bolívar sacó mil sobre mil en el examen ser bachiller, una prueba que dan los estudiantes antes de graduarse y que sustituyeron a los exámenes de grado. Ella recibió el premio Rita Lecumberri por ser la estudiante mejor puntuada del país. En su discurso destacó el avance de la educación en el Ecuador. Gracias a este proceso histórico en la educación, en donde el país dejó de ser de los que más tienen y pasó a ser de quien lo merece, de quien se esfuerza y es merecedor de aquello. 22 unidades educativas, 17 estudiantes y 11 docentes fueron premiados. Estoy a punto de jubilarme, pero me llevo una satisfacción íntegra para el país como también para mi provincia, Inbabura. El presidente Rafael Correa durante su intervención mencionó que a pesar de que el país cruza por dificultades económicas, la educación seguirá siendo prioridad para el Estado. Nuestro objetivo es ser que nuestros jóvenes niños solo estudien en la mañana, luego necesitamos almuerzos con sus clientes y de tarde se pueden dedicar a actividades extracurriculares, deporte, cultura, actividades sociales y que por favor cada maestro tenga un máximo de 25 estudiantes. Una de las grandes proyecciones para el 2025 es convertir al sistema educativo público en el mejor de Latinoamérica. María Gabriela Castro, Gama Noticias.